NetSupport School, gestión y monitoreo premiados y asequibles para el aula. NetSupport School conecta con todos los estudiantes del aula, independientemente de la plataforma o dispositivo que utilicen. El profesor puede navegar y conectarse a estudiantes, usar listas predefinidas de PC y estudiantes o conectarse automáticamente a una variedad de sistemas de información estudiantil, incluidos OneRoster y Google Classroom. Una vez conectados, puedes monitorear, administrar, evaluar, involucrar y colaborar a través de una variedad de funciones fáciles de usar disponibles con un solo clic. Esto te permite mantener tu enfoque firmemente en la enseñanza. Visualiza la pantalla de cada estudiante en tiempo real. Controla toda la clase en una única vista con tamaños de miniatura ajustables. Muestra tu pantalla a todos o a estudiantes seleccionados. Oculta y bloquea las pantallas de los estudiantes. Controla el uso de impresoras y USB. Abre o cierra aplicaciones y páginas web rápidamente. Pizarra virtual a pantalla completa con una variedad de herramientas de dibujo. Herramientas de laboratorio de idiomas para escuchar en tiempo real la entrada y salida de audio de los estudiantes. Realiza conversaciones de audio bidireccionales. Graba y reproduce. Una barra de herramientas dedicada mantiene a los estudiantes informados sobre los detalles de la lección, el tiempo restante, las recompensas del profesor, los objetivos y resultados esperados, además de cualquier restricción o control implementado. Los estudiantes pueden solicitar discretamente ayuda del profesor sin que el resto de la clase lo sepa. Diarios digitales únicos para cada estudiante, que contienen contenido, actividades, notas, puntajes de exámenes y recursos cubiertos durante una lección. Herramientas de evaluación formativa desde discusiones informales en clase y encuestas, hasta evaluaciones más estructuradas con calificación automática. Módulo único de preguntas y respuestas que gamifica la lección, fomentando la participación y la competencia. Consola para técnicos con control remoto 1, 1 de PC, captura de pantalla, anotación y asistencia técnica directa. Aplicación de configuraciones de toda la escuela para Internet y restricciones de aplicaciones. Con más de 250 premios, 18 millones de usuarios en 90 países y 30 años de experiencia en desarrollo, NetSupport School es la mejor solución en tu clase. Para obtener más información sobre NetSupport School y acceder a una prueba gratuita, visita nuestro sitio web netsupportschool.com.